Hola, me llamo Pierre Bertas. Tengo 14 años, un hermano y una hermana. Vivo en Argélia, en Francia. Soy francés. Hablo inglés, francés y un poco español. Practico el boxeo. Hola, me llamo Mondoroni Mateo. Tengo 14 años. Yo no tengo mascotas. Yo tengo dos hermanas. Yo vivo en Présamo. Yo hablo francés, inglés y un poco español. Yo practico el rugby y la bicicleta. Mi color preferido es el azul. A mí me gusta el rugby y me encanta la bicicleta. Letra Toshino. Si yo fuera un color, sería rojo. Si yo fuera un dios, sería hefaistos. Si yo fuera una joya, sería rubi. Si yo fuera un superpoder, sería volverse invisible. Si yo fuera un árbol, sería un naranjo. Si yo fuera una marca, sería Saruman. Retrato Toshino. Si yo fuera un árbol, sería un abeto. Si yo fuera un objeto, sería una bicicleta. Si yo fuera un animal, sería un perro. Si yo fuera un deporte, sería la bicicleta. Si yo fuera una marca, sería Polygon Bike. Si yo fuera una bicicleta, sería un Yeti S-Basis. Si yo fuera un hobby, sería el modernismo. Me llamo Julio. Tengo uno hermano y yo vivo en Murdiel de Montpellier. Tengo 14 años. El retrato chino. Si yo fuera un color, sería azul. Si yo fuera un conda, sería el steak. Si yo fuera una fruta, sería el mango. Si yo fuera una película, sería Scarface. Si yo fuera una serie de televisión, sería Game of Thrones. Si yo fuera un videojuegos, sería Assassin's Creed. Si yo fuera una canción, sería Monet. Si yo fuera un país, sería Nueva Zelanda. Si yo fuera un animal, sería una frontera. A mí me gustan las películas. Me gusta la música y los videojuegos. Y... ¡Talán!